Me dices que ya ha llegado el final Que has dejado de amarme y que no puedes quedarte ni un momento más Y me duele el saber que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer No te supe hacer feliz y es algo que duele hasta el corazón Tú eras solo para mí y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo logré despertar Te llevas mi vida, amor si te vas Y me duele el saber que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer No te supe hacer feliz y es algo que duele hasta el corazón Tú eras solo para mí y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo logré despertar Te llevas mi vida, amor si te vas No te supe hacer feliz y no te supe hacer feliz y es algo que duele hasta el corazón Tú eras solo para mí y no te supe hacer feliz y es algo que duele hasta el corazón Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo logré despertar Te llevas mi vida, amor si te vas Te llevas mi vida, amor si te vas Una noche más Que tú no estarás Una noche más Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Es que ya no basta Solo amare de día Muere mi alegría Y te tengo que decir Hasta mañana Hasta mañana Dejame, déjame, déjame sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Deja de soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedará Deja de soñar Dejame, déjame, déjame sobre los labios Dejame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y deja de soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Una noche más Que tú no estarás Una noche más Y te tengo que decir Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame, déjame sobre los labios Poner así todo de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y deja de soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Déjame, déjame sobre los labios Poner así todo de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y deja de soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás DJ Pantino Era una tarde de primavera Cuando se la lava se encuentra en flor Yo 17, tu quinceañera Toma de casa y otro jugador Y en aquel enrigal El sol le cayó primero Después un fatalón vaquero Y una barra escolar Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban alrededor Y nos enteramos Por primera vez Lo que es el amor En una tarde de primavera Hoy es invierno y ya no hay flor El tiempo pasa Y el tiempo pasa que lo dijera Toma de casa y otro jugador Y en aquel enrigal El sol le cayó primero Después un fatalón vaquero Y una barra escolar Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban alrededor Y nos enteramos Por primera vez Lo que es el amor Como te extraño Mi amor ¿Por qué serás? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor Divino No te tienes que volver A mí A veces pienso Que tú nunca verás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hacia el final Y algún día Mi amor te encontrará Ay amor Divino No te tienes que volver A mí El dolor Es fuerte Y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Y regresarte Y entregarte Todo mi corazón Todo mi corazón A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Pues el destino Pues el destino Me lleva Hacia el final Donde algún día Mi amor Te encontrará Mi amor Mi amor Bebé No No te tienes que volver A mí El dolor Tu suerte Lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Entenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Como te extraño Mi amor ¿Por qué serás? Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño Tanto Que voy a enloquecer Ay amor Divino No te tienes que volver A mí Un día yo ya me voy A la playa Mi corazón es decir Ya en braia Quiero estar muy feliz Al lado Voy a gozar Como nunca yo había soñado Voy a bailar Para no llorar Yo estoy mío Ahora quiero compartir Con mis amigos Los cañadores Sume uno Yo les canto Toda la banda El amor Que me ha traicionado Vamos ya a olvidar Nuestras penas Construiremos Un castillo de arena Con las olas Del mar Voy a ir arrullando Voy a hacer Como nunca yo había soñado Voy a bailar Como llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con seis dólares En el olor Les canto Solo la banda El amor Que me ha traicionado El sol quema Tu cuerpo y el mío Nos tiremos De pesca en el río Voy a regresar Regresar cuando el sol Se ha ocultado Voy a gozar Como nunca yo había soñado Voy a bailar Como llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Dos seguidores M1 Yo les canto Solo la banda El amor Que me ha traicionado M1 Y con sentimiento Seguidores M1 Para ti No me dejaste de hablar Y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mí ¿Qué caso quieres explicarle? Por el de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirá Y no lo que yo te diga Lo que te cuente mejor hay Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dice que no las da Y las cosas malas que parecen buenas De esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Cosas buenas que parecen malas Con sentimiento Dime de ti corazón, que la duda es tu enemiga, fue el de gris al que dirá Y no es lo que yo te diga, tu parte contemporánea, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagan Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen que hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Yo sin tu amor, me volvería loco Yo sin tu amor, me pasaría, solo practicándole al viento Solo enseñando tus besos, solo enseñando tu tiempo Si me faltara tu amor, yo sin tu amor, me moriría luego Yo sin tu amor, me faltaría, más de la mitad de mi sueño Más de la mitad de mi cuerpo, más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí, las ganas de vivir la vida Porque tú eres para mí, las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí, razón para perdirme el alma contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Chiquitita, y no quisiera vivir ningún día Sin mi corazón, y pura seguidora de M1A Yo sin tu amor, me moriría luego Yo sin tu amor, me faltaría, más de la mitad de mi sueño Más de la mitad de mi cuerpo, más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí, las ganas de vivir la vida Porque tú eres para mí, las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí, razón para perdirme el alma contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor No lo quiero No quiero vivir la vida sin tu amor D-D-D-D-D-D-D-J-Pan-Tiro